Bueno, ya estamos de regreso y yo quiero agradecer mucho, porque vienen desde lejos a nuestros invitados en este momento, a la señora Graciela Martínez, coordinadora general de CEDESA, el Centro de Desarrollo Agropecuario en Dolores Hidalgo, una institución de larga historia, pues en la actividad de organizar a los productores, a los campesinos, orientarlos, hacerlos más conscientes de su entorno. Muchísimas gracias por estar aquí, Graciela. Un día platicamos nada más de CEDESA, porque es una experiencia que hay que conocer más. Mario Hernández, de Charco del Ingenio, director, que ha estado ya con nosotros, impulsor de este acuerdo en torno a la cuenca de la independencia y a trabajar la posibilidad de rescatar lo que hay ahí y de evitar que siga siendo sobreexplotada y los daños, además, enfrentarlos, los que ya se están produciendo. Y finalmente, como lo invitamos y aceptó al sacerdote Juan Carlos Cesati, al padre Cesati, en San Luis de la Paz, usted está a cargo de una... Yo estoy en San Cayetano y una serie de comunidades rurales, y me han encomendado un área que se llama la Pastoral Campesina, en la diócesis de Celaya. Entonces, estamos tratando de impulsar esa pastoral. ¿Y te has involucrado ahora con este tema en específico de el agua en las comunidades? Pues, realmente, todo lo que implique la vida es una lucha por el proyecto de Dios. Y en eso, pues, el agua, sabemos que ahí nos va la vida, ¿no? Y ahí estamos. Pues, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sería una entrevista de lujo con cada uno de ustedes por separado, pero están los tres juntos. Entonces, a ver, ¿por dónde...? Lo que me gustaría preguntarles, la experiencia comunitaria, lo que está pasando con la gente. O sea, no tanto, pues, sabemos el tema de la contaminación, pero a veces hay quien clama en el desierto y nadie hace caso, ni las autoridades, ni tampoco la gente. Pero en este caso estamos viendo movilizaciones, estamos viendo ya una manifestación en San Luis de la Paz, con otro tema, el de la planta de cianuro de sodio. Pero, bueno, muy buenas convocatorias a las reuniones que has hecho tú en Charco del Ingenio y también en las comunidades rurales, padre. Entonces, ¿quién empieza usted, señora Graciela, que tiene mucha experiencia en ese tema de...? Bueno, pues, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que nos hayan hoy invitado. Estar aquí porque para nosotros es importante hablar de esta situación y de esta problemática que estamos resintiendo hoy en lo que le hemos denominado la cuenca de la independencia. Nosotros trabajamos, como se dice, desde hace más de 50 años en la región. Y hemos venido impulsando lo que le llamamos un proyecto de vida. Un proyecto de vida donde las comunidades campesinas las formamos, las capacitamos para que sean sujetos en su propia comunidad y en sus organizaciones. Entonces, pues, como resultado de este proceso organizativo surgen organizaciones campesinas, han surgido organizaciones campesinas que hoy han integrado una organización que se llama la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia con otras organizaciones que han implementado en San Luis de la Paz, con la parroquia, pues, el Templo de San Cayetano, donde está trabajando el padre Juan Carlos. Y, bueno, pues, a nivel de la cuenca tratamos de que esta organización crezca como un motivo de hacer la defensa de lo que es nuestro territorio. ¿La gente está consciente de lo que está pasando con el agua? ¿Ustedes qué? Yo creo que ya la mayoría de la cuenca está consciente. Esa es mi opinión. Yo después la dejaré a Mario y al padre. Pero mi opinión es que hemos hecho una gran labor de concientización en las comunidades rurales para que las comunidades sepan lo que está pasando hoy con el agua contaminada, con fluoruro y arsénico. Saben que hay severos problemas de salud. ¿No sabían por qué originalmente? No sabían. Nosotros llegamos a comunidades de San Miguel de Allende hace ocho años. La gente tiene sus dientes amarillos, su rostro manchado, sus ojos. Todos ellos están muy afectados por el fluoruro. Porque ellas son, según la memoria de la gente, son tres generaciones que tienen este problema de fluorosis dental, fluorosis esquelética, cáncer. Es muy fuerte. Toda esa región de comunidades donde trabajamos. Y la gente no sabía nada del agua contaminada. ¿Afecciones renales también? Afecciones renales mucho en Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión. Yo creo que en San Miguel de Allende es mucho más fuerte la fluorosis dental, el daño a los neurotransmisores, la fluorosis esquelética y cánceres. Esa es una situación que nos hemos encontrado fuertemente en el municipio de San Miguel de Allende. Lo que es toda la ribera del río San Amián y parte del río Laja. Y lo que es donde la descarga de la presa. ¿Todos alimentados por pozos los sistemas de agua? Todos alimentados por pozos. En un primer momento eran pozos de agua somera. ¿Artesano? Sí, de agua somera. Pero el agua somera estaba contaminadísima. El doctor Marcos Adrián hizo estudios en algunos de esos pozos someros. ¿Del Instituto de Geofísica de la UNAM? Sí, exactamente. Me gustaría mucho conocer la experiencia del padre Sasati, porque tú llegas a San Luis de la Paz de otra parte. De Zacatecas me hice ahora, pero a lo mejor quizás estudiabas en otra parte. Sí, pues estuve dando vueltas antes de venir. Yo soy de Zacatecas, pero antes de venir aquí yo estaba en la Ciudad de México. Una realidad totalmente diferente. Y me vine a trabajar en estas comunidades rurales del noreste, en la comunidad San Cayetano, haciendo base y abarcando una serie de comunidades rurales. ¿Cómo te encuentras con el problema? ¿Dónde empiezas a darte cuenta de que es algo no normal? Al inicio vi solamente lo que son las manifestaciones externas, como es los dientes manchados. Y yo, pues por el interés de la salud de la gente, de lo más inmediato, pues debe haber aquí algo en los pozos, ¿qué será? Había ciertos rumores a nivel de los ranchos de las comunidades, pues que sí, que había contaminación. Incluso en un primer momento yo pensaba como que era algo alarmista, ¿no? Esos rumores. Pero coincidió que en ese tiempo, a través de una serie de organizaciones, estaban haciendo unos estudios científicos de los pozos. Y nos subimos a ese tren, dijimos... ¿Ya era Marcos Adrián, el Instituto de Geofísica? ¿Cuál es el apellido de Marcos Adrián? Ortega. Porque siempre todo el mundo lo llama Marcos Adrián. Sí. Ortega de Reyes. Él ya, desde hace mucho antes, ya los había hecho. Más que yo no los conocía. Él ya lleva más de 15 años estudiando y conociendo perfectamente el problema. Yo lo conocía como a lo mejor mucha gente que nos escucha. Solamente de oídas y de lejos. Cuando empiezan a hacer estas investigaciones, sea de la UNAM y de otras organizaciones, que incluso hubo alguna universidad extranjera también involucrada. Y vemos resultados y yo digo, ¡ah, caray! Pues esto sí es cierto. No solamente está contaminado, sino gravemente. Había una comunidad que está al lado donde yo vivo. En ese momento tenía más o menos 10 veces arriba de la norma para fluoruro y arsénico. Es uno de los más graves en Guanajuato. Actualmente está peor. Ya está cerca de 20, ¿no? Al ver los datos científicos fue para mí un despertar. Y un segundo momento fue encontrarme con organizaciones y personas que llevaban un compromiso de hace muchos años. Tú mencionabas al inicio cómo es que la gente está así, hay esa conciencia. Yo creo que sí ha crecido la conciencia, la información muchísimo. Pero es gracias a un trabajo de 15 años, ¿no? En el que yo entré, pues ya mucho después. Obviamente como la semilla, muchos años no se veía ese germen que salía fuera de la tierra, ¿no? Y ahora realmente esto no puede detenerse porque la gente sabe del problema por varios lados. Uno porque lo ve en su propia casa, está viendo los problemas de salud, está viendo incluso lamentablemente y muy tristemente muertes en las comunidades. Cuando ves eso, es un golpe. Por otro lado, ha habido un trabajo también de conciencia, de información seria sobre el problema y cada vez más de organización, de vinculación entre esas comunidades afectadas. Y eso pues va también, digamos, irradiando a otros sectores y a otras personas que empiezan a ver, pues aquí sí hay un problema fuerte, no es nada más puntual, sino es muy amplio, abarca esa cuenca, siete municipios y vemos algo muy fuerte. Bueno, y nosotros creíamos, Mario, también quiero involucrarte con esta pregunta en el tema, que después de lo que se planteó en el boletín de la UNAM de la semana pasada, que era un paso importante, o sea, que cinco organizaciones, cinco institutos científicos de la UNAM, o cuatro científicos de la UNAM, confluyeran, suena muy complicado que pudieran ponerse de acuerdo en una complicidad para, no sé, exagerar o alguna cuestión así, que eso iba a generar un cambio, que la autoridad iba a tomarse seriamente cartas en el asunto. Y hemos visto las respuestas, digo, sorprendentes. Primero del gobernador, tomándose las cosas un poco a la ligera, luego con agua, rechazando el estudio, y de la Secretaría de Salud de Guanajuato, que de una manera también muy superficial, dice, no tenemos datos médicos que nos digan que ningún padecimiento ha aumentado. Y lo diluyen en todo el estado, no en la zona en específico. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se viene una lucha larga, o sea, ante esta sordera? Antes que esto yo creo que también hay que contextualizar un poco, y precisamente ha sido la UNAM quien a través del Departamento de Geosciencias desde el 99 aproximadamente empieza a investigar, y a partir del 2002, con recursos estatales de los Consejos Regionales de Desarrollo, el 1 y el 2, asignan recursos al mismo doctor Marcos Adrián para hacer esta investigación a profundidad de lo que es el acuífero de la independencia. Entonces el mismo gobierno del estado lo financió, y posteriormente el doctor Marcos Adrián le dio continuidad a lo largo de 15 años como línea de investigación, y es hoy en día que 15, 16 años después estamos encontrando que la misma autoridad rechaza y niega la información. Actualmente, como salió en la nota la semana pasada, cuatro institutos de la UNAM, derivado de las reuniones hechas el año pasado, junto con la CONAGUA, de poder profundizar, ir de la mano para poder conocer realmente qué es lo que existía en el caso puntual de la cantera en San Felipe, San José de la UNAM. Resulta que la CONAGUA, al parecer, se anticipó y dijo que no había nada en el agua, sin embargo... Citan al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. A NININ, así es. Quien, junto con la CONAGUA, manifestaron que no había ninguna presencia. Reconocen que hay radón, pero dicen que los tratamientos de potabilización lo eliminan. Así es. Y que se evaporan, de ser ingerido por las personas. Y ante ello, pues entonces, era la necesidad de poder hacer un estudio más a detalle, más minucioso, y con especialistas de distintas áreas. A ver, pero bueno, incluso en una decisión de ese tipo, se podrían tomar medidas, para que... muy rápidas. Lo que sugiere el UNAM no se me hace ni siquiera caro, ¿no? Un tanque de aireación. Digo, el gobierno del Estado podría destinar un millón de pesos y fácilmente se resuelve el problema. Y a fin de cuentas, no es... En tanto, se sigue estudiando. El problema del gas no es tan complicado en términos de las emisiones que se vayan a generar. Finalmente se estarían liberando. Meramente es generar un protocolo, una forma para que no esté en contacto directo en las casas de las familias. Esa es una. Pero, yo creo que regresando al tema en donde una universidad tan prestigiosa como es la UNAM y un trabajo ya a profundidad por cuatro institutos, en donde determinan que efectivamente hay la presencia de radiación en el agua y que la Comisión Nacional del Agua, principalmente, su respuesta sea un... No es cierto. Todo está bien. No es cierto. O sea, me parece que esto es hasta ofensivo y creo que debiese el rector Grau ya subirse en esta iniciativa para decir, oigan, las informaciones desde mis institutos son de lo más serio y es importante que haya una colaboración. Pero esto nos da una pauta. Si en un caso muy puntual, 700 familias localizadas en un solo pozo, hay esta actitud de rechazo y de negación, ¿qué va a pasar con el tema de todas las demás comunidades? Y la florosis... Perdón, históricamente los estudios que ha hecho la UNAM sobre las aguas subterráneas han sido negados por las autoridades. Entonces, el estudio que hizo de las aguas subterráneas en 1999, 2002, por ahí más o menos, todos los resultados que dio a conocer la UNAM, porque se los dio a conocer a la CONAGUA, a todas las instituciones correspondientes a este tema, y lo negaron rotundamente. Incluso ha habido problemas... A nosotros el doctor Marcos Adena nos impartió un diplomado práctico en aguas subterráneas en el 2008-2009. Y entonces ahí nosotros comprobamos, sabíamos que estaban pasando cosas en el agua, pero no sabíamos científicamente lo que estaba sucediendo hasta este diplomado. Entonces, a nosotros nos dio la pauta para conocer realmente la gravedad del problema que representaba tener agua con floruro y con arsénico y otros minerales, y que la gente... Tenemos evidencias en las comunidades que desde que empezamos a... Porque organizamos a las comunidades para que gestionaran sus sistemas de agua potable. Y esa generación que empezó a tomar agua potable en todas las comunidades es hoy la que está mucho más afectada. Y eso fue hace más de 30 años. Entonces, son 30 años ya que la gente en estas comunidades de estos municipios, Dolores, San Diego, San Luis de la Paz, San Felipe, están consumiendo agua contaminada. Y desde entonces esos estudios no fueron aceptados. Los comités de agua potable municipales hemos tenido fuertes problemas. Incluso nos han querido sancionar a nosotros porque dicen que nosotros no aceptamos que... Porque los gobiernos han querido solucionar el problema de contaminación de minerales esclorando las aguas. Porque ese es el gancho que le dicen a la gente que vamos a aclorar las aguas. Si están contaminadas, vamos a evitarlo. La declaración matará a los bichos, pero no resuelve las salas. Sí, pero hemos tenido problemas, tuvimos muchos problemas con los sistemas municipales de agua potable porque no han querido jamás. Entonces, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamientos, la CONAGUA, fuimos nosotros como CODECINA a visitar todas estas instituciones y no quisieron aceptar el problema. Todos lo niegan y dicen que es mentira lo que ha estado pasando, la investigación de la UNAM. Y es lo que hoy nos estamos encontrando con... ¿Usted quiere comentar algo? Sí, yo agregaré algo a lo que está diciendo Chela, que lo que estamos viendo es una constante en la forma de reaccionar a este tipo de estudios. Lo que se está viendo ahora con estos estudios tan serios y de tanto peso de la UNAM es una misma reacción. A mí esto me cuestiona mucho. Es decir, bueno, ¿por qué se está respondiendo de esta manera? Y a mí lo que me lleva a suponer es, me parece más una estrategia mediática o política, decir, bueno, vamos a dar un mensaje para tranquilizar a la gente. Pero, ¿dónde están los datos? ¿Dónde están las metodologías de sus estudios que tanto dicen, bueno, ya tenemos estudios, esto no hay ningún problema? Pero, ¿dónde están los estudios? No están ahí investigando los pozos. A nosotros, en nuestras comunidades, que teníamos ese problema, nunca se han acercado. Es decir, ¿a qué hay un problema? ¿Cómo le hacemos? Ya nada más es a nivel de declaraciones. De minimizar los costos. Y nunca de acercamiento. A ver a fondo el problema. No se quiere afrontar la verdad. Yo he escuchado... ¿Cuánto cuesta resolver esto? No sé, mucho dinero. No le muevas. No hay dinero y a ver, arregla atrás. Como puedas, gana tiempo, ¿no? Aquí más que la solución inmediata es lo que esto está tocando, lo que esto puede tocar. Porque si nos vamos a la causa, a la raíz, ¿por qué está pasando esto? Entonces, empiezas a jalar muchos hilos, que ahí es donde no se quiere meter nadie, ¿no? El agua. El agua. El agua. Desde que el agua se convierte en mercancía, sabemos que en la Conagua lo maneja como bancos de agua. Entonces, ¿qué nos provoca este problema? Hablamos del problema del agua. Pero, ¿qué es? ¿Quiénes lo han provocado? Es toda la explotación del acuífero para la agroindustria. ¿Sí? Esto empezó cuando... 60 años que se está explotando el acuífero. Se acabaron las aguas jóvenes y hoy no se dejan aguas fósiles, que son las que están contaminadas. Pero fue la agricultura que se acabó. Un dato muy concreto. En 1958 se peforó un pozo que tenía un diámetro de 60 litros por segundo. En el 2010, ese mismo pozo tenía un diámetro de 18 litros por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir para unos años más? Que el agua se agota, ¿no? El nivel friático de ese pozo estaba a 70 metros. En el 2010, ese pozo estaba... El nivel friático estaba a más de 200 metros. Esta generación se le ha llamado la generación del despilfarro. Porque nos hemos acabado las aguas para el futuro. Las aguas para estas generaciones. O sea, en 60 años se acabaron aguas de miles de años. Exactamente. Y no solamente es el problema del agua contaminada y no solamente es el problema de la salud consecuencia de la explotación del acuífero. Hoy tenemos severos problemas. Lo que es la compactación de suelos, la deforestación de nuestra región, se le debe a la agricultura de riego. Y entonces no hay infiltración, ya no hay infiltración hacia el acuífero. Porque están suelos tan compactados y erosionados que ya no se infiltran. Fallas geológicas, me imagino. Exacto. Muchas fallas geológicas que tenemos en la región. Entonces, nomás quería decir que ese es otro problema, que caminamos a la desertificación de nuestra región. Porque las cactáceas ya casi se extinguen en nuestra región. Todavía hay lugares donde hay mucho nopal, gracias a Dios. Pero muchas zonas que ya se acabó el nopal, se acabaron todas las cactáceas. Se están terminando. Consecuencias de la explotación de las aguas subterráneas. Y otro problema que quiero mencionar aquí y del que estamos tomando en este momento conciencia es el daño que los agroquímicos están haciendo a los polinizadores. Nosotros somos apicultores. Y sabemos que la apicultura está bajándose en un 50%. ¿Por qué? Porque las abejas se están acabando, se están muriendo con toda la aplicación de los agroquímicos. Y entonces, ¿qué va a pasar con la vida? Albert Einstein dice que después de que se acaben los polinizadores, en este caso las abejas, que dependemos en un 75% de su trabajo en polinización, la especie humana se extingue en cuatro años si se acaban las abejas. Entonces, es otro daño que la agricultura de río nos está haciendo. Está dañando fuertemente la biodiversidad y también nos va a afectar. Yo les digo, es tan fuerte este problema con las abejas, a lo mejor está más fuerte que la misma agua, porque el agua nos va a matar. Pues todo está conectado. Todo está conectado. Este es todo. Y es el daño que ha sufrido nuestro territorio. Pero ninguna autoridad, si no se se encarga del problema más evidente que es el del agua, esto tampoco lo están viendo. Pues tampoco, ni siquiera a lo mejor lo han pensado. El secretario de Agricultura hasta hace una semana era un poderoso agricultor exportador. Y ha sido uno de los que se ha saqueado el acuífero. Javier Usabiaga, ¿no? Ahora, yo quisiera agregar algo. Se señalaba esa devastación del ambiente, cómo se ha ido acabando el agua y otros recursos del medio ambiente. Y yo quisiera salir aquí en, digamos, a dar una voz a los campesinos, a los pequeños productores. Ellos no son los culpables. Ellos son las víctimas de todo esto, porque ellos lo que están haciendo es tomar el agua, que ya no es agua, que es veneno, que alguien más abatió los acuíferos, le chupó esa agua a la olla, ¿verdad? Y los que la usan para consumo humano son los pequeños campesinos, los pequeños productores del campo. Ellos están pagando el plato roto. Ellos están... A ellos se les está transfiriendo el costo de este sistema de producción en el que no hay responsabilidades. Pero ya en términos hasta de salud, no en términos solamente de economía. Están pagando con su vida, en algunos casos, o con su salud. Y tenemos un sistema legal en el que todos se lavan las manos, nadie es culpable y a nadie se le puede decir, oye, tú eres responsable, porque eres autoridad en este campo. En otros países, si hubiera un problema de salud serio por algún acuífero, el encargado de autoridad en cuestiones del agua se le siente en el banquillo de los acusados. Y aquí, pues, nadie es culpable. O sea, no hay una política pública al respecto, absolutamente, Mario. Y esto es, finalmente, una impunidad ambiental, que si bien está asociada a la escasez hídrica, lo que estamos viendo o lo que nos toca vivir a nosotros quienes estamos en campo y con contacto con las comunidades rurales y las zonas más marginadas del norte y del norte del estado, es una injusticia hídrica porque la poca o mucha agua que pueda haber con la calidad que pueda tenerse se está asignando hacia un modelo al cual es ajeno la vocación de la región. En este sentido, estamos viendo cómo en el norte y en el oeste del estado se está llenando de polígonos industriales. Estamos viendo cómo la expansión inmobiliaria con una cuestión de especulación está llegando. ¿Pozos? Es otro claro ejemplo. Estamos viendo cómo hay la negligencia y la cerrazón por no decretar áreas naturales protegidas. Estamos viendo que no hay una voluntad por sentarse a dialogar con las organizaciones de la sociedad civil para buscar capitalizar todo ese conocimiento y esas experiencias en el manejo del territorio, en la generación de comunidad, en la generación de acuerdos. Entonces, es alarmante los momentos en los que estamos llegando porque la situación del agua lo está exhibiendo todo. La verdad es que a veces también, aquí un poquito aclarar, porque se habla de que somos los ambientalistas exagerados al decir que no hay agua. La verdad es que sí hay agua, pero súper contaminada. Entonces, ante... Y si sigue siendo explotado este terreno, va a llegar el momento en que no haya agua. Puede que no el año que entre, pero la próxima generación... Ni siquiera para la agricultura. Así es. Para nadie. Ni para el uso de la... Para nadie. Y que puede hacer esto a lo mejor hasta un esfuerzo porque ni siquiera sea para la agricultura, porque en la medida en que no hay agricultura, entonces el territorio se convierte a una vocación que la puedo transformar en polígonos empresariales y generar empleos. Entonces, es alarmante que ese enfoque se esté imponiendo en una zona en donde la vocación es completamente diferente. Así es. Tanto por el territorio, tanto por la cultura y las poblaciones que estamos aquí acentados. Así es. Y por eso nos sumamos también ahora a esta lucha que están dando los compañeros de Salud de la Paz. No queremos más empresas que vengan a contaminar nuestra región. Si ya está dañada, si ya está afectada, casi muriendo, no podemos permitir que se sigan asentando empresas que vengan a afectar todavía la vida humana y la vida ambiental. El cianuro es altamente mortal. Y si aceptamos una empresa, es aceptar que vengan mineras porque ese es el objetivo de la empresa, producir el cianuro para que se asienten las minerías. Entonces, nosotros queremos nuestra región. La amamos porque de verdad para sentirnos parte de ese territorio es porque de verdad lo amamos. Y si lo amamos, tenemos que defender la vida porque es por lo que estamos luchando, por lo que estamos trabajando. Y en esta lucha por la vida tampoco queremos tener confrontaciones con nadie porque sabe que las confrontaciones son desgastantes. Optamos por el diálogo, por la comunicación. Pero ahorita no ha habido con quién dialogar. Ese es el problema. Nosotros hemos buscado el diálogo y no lo encontramos. Pero yo sí creo que es lo que va a salir, nos va a llevar adelante ante toda esta situación. Tiene que ver, cuando los candidatos están en campaña es cuando son más receptivos, cuando van a escuchar y cuando preguntan qué problemas tienen aquí. ¿No han estado por ahí? No, ya no los hemos vuelto a ver. Eso es triste, lamentable, para decir que las agendas son otras y es lo que queremos. Principalmente lo que menciona Chela es importante. esto que estamos aquí el día de hoy compartiendo no es porque queremos exhibir o generar una confrontación, sino porque necesitamos que realmente ya surge la voluntad política por decir, a ver, ¿cómo le vamos a entrar a esta problemática? Todos. Ese es un enfoque de gobernanza, no de gobernabilidad. Gobernanza, en donde todos los involucrados en un territorio tienen la misma participación para poder tomar decisiones. Y nosotros que hemos habitado el territorio ancestralmente, ¿qué queremos? Dígame una cosa, Mario, los tres, señora Chela y padre Juan Carlos. Después de la marcha, por ejemplo, ningún interlocutor del gobierno se sentó a buscarlos. O sea, están tan... están tan sordos. Volvimos a tener una reunión con la Semarnat, pero porque... Es federal. No, la Semarnat estatal, el delegado de la Semarnat. Sí, pero es del gobierno. Sí, perdón, el delegado de aquí del Estado, ¿no? Pero volvimos a tener la semana pasada una reunión, el miércoles pasado. Sí, con Israel Cabrera. Sí, pero fue porque la Organización Ciudadana de San Luis de la Paz lo estuvo buscando porque quería realmente tener una reunión con él porque realmente la consulta que hizo la Semarnat en San Luis de la Paz pues no fue una cosa... Le faltó seriedad a la consulta, ¿no? Entonces, tuvimos esta reunión. Bueno, él estuvo allí de otra manera, ¿no? Porque estuvo nada más con las organizaciones. Pero este... Con nadie. Nosotros como parte de esta región de la Cuenca nunca hemos tenido un diálogo con alguno de los representantes de gobierno que se quieran comunicar con nosotros. ¿Y qué se plantean como ahora ya unidos en este frente en Defensa del Acuífero o la Independencia? O sea, ¿cómo movilizarse? ¿Cómo lograr ser escuchados? ¿Cómo obtener respuestas? ¿Cómo comprometer a los políticos? Fíjate que esto ha sido interesante porque está generando que... Y gracias a la tecnología hoy en día nos es más fácil comunicarnos, nos es más fácil compartir información. y lo que queremos también dejar aquí manifiesto es que esto no son cuestiones aisladas o focalizadas, estudios de casos, sino que nos reconocemos como una región, nos reconocemos como integrantes de un acuífero o de una cuenca. Y en este sentido estamos viendo que las problemáticas que tenemos en San Miguel de Allende son iguales o peores en San Diego de la Unión, en Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San José y Turbide, San Felipe y entonces espérense, o sea, no podemos tratar esos temas cada organización de una manera de una manera. Necesitamos sentarnos a dialogar y buscar una estrategia. A un propio gobierno le conviene un interlocutor único. Yo creo que lo que también ha generado esta grave crisis ha sido el empujarnos porque ya no nos queda de otra a unirnos a los que realmente nos interesa esto porque nuestra vida va de por medio, nuestra salud, nuestro territorio. Entonces, aquellos que quieren, que tienen un cariño sincero por su tierra, que ven un poquito por el futuro de este mundo de los niños que vienen detrás de nosotros, se está generando un consenso más allá de ideologías, de partidos políticos, de profesiones, que ya no es nada más los específicamente dedicados al ambientalismo. y es lo que se ha visto con la planta de Cianuro. Se han unido dentistas, abogados de diferentes procedencias sociales, urbano, rural, en el que el mensaje yo creo que es sí queremos ir adelante, pero no de esta manera. Necesitamos buscar otra alternativa y lo que nosotros estamos viendo de esta inquietud de la gente es que no podemos seguir dependiendo de lo que nos digan de arriba. Vamos a hacerle así, ¿no? O de lo que no les digan. Nosotros tenemos que empezar a proponer a estar con los ojos más abiertos para que no se nos robe aquello que nos da vida. ¿Sí? Y entonces tenemos que vincularnos mucho más como ciudadanía, como organizaciones y tenemos que empezar a defender lo que es nuestro, creando alternativas como decías muy bien, no se trata de confrontar, se trata de buscar aquello que genere verdadera vida para nosotros y los que vienen después. Es simplemente una actitud de responsabilidad y en el que yo creo que muchos nos podemos unir más allá de pues de ideologías sino que simplemente ver por el bien de la gente y el bien de la tierra. Yo tengo un sueño creo que sí lo podemos hacer realidad que un día por eso la articulación la vinculación entre nosotros organizaciones de base organizaciones intermedias es muy importante estar unidos y organizados porque yo tengo un sueño que nos sentemos con nuestras autoridades estatales si es necesario federales y municipales para que trabajemos juntamente el futuro de nuestra región. Pues el problema es tan grande que no lo puede resolver ni el gobierno ni la gente ni la federación ni el estado tiene que ser todos juntos. Todos juntos entonces yo tengo ese sueño que realmente un día nos lleguemos a sentar en la mesa para que podamos establecer las medidas y las políticas necesarias para que nuestra región de la cuenca de la independencia crezca y que tenga mucha vida porque hoy se requieren proyectos productivos para que los jóvenes tengan trabajo para que los adultos tengan trabajo en sus comunidades y en sus ciudades hoy se requiere de que realmente le pongamos mucho que hacer a la restauración y regeneración del daño que ha sufrido nuestro territorio acciones de reforestación acciones de miles y darle un futuro al campo es que el campo se está quedando sin campesinos así es y estamos perdiendo una serie de valores importantísimos los estamos expulsando vamos a seguir platicando estos temas si ustedes gustan regresar pronto vamos a seguir platicando el tema porque yo creo que hay que seguir tocando la puerta o pegándole fuerte para que para que se produzca ese sueño que usted quiere señora Graciela porque creo que en primera instancia los políticos prefieren no escuchar cosas que no les gustan pero están ustedes alguien que nos están ayudando a que todo esto se difunda y que realmente podamos y seguiremos atentos tanto a lo que hagan allá a través de nuestros compañeros que están en la zona e invitándolos cuando puedan venir a platicar acá incluso con otros especialistas a mí me gustaría mucho platicar con Marcos Adrián cuando se deje así ustedes me ayuden haremos lo posible y yo creo que aprovechar este espacio para también hacerle un llamado y una invitación al gobernador a la Comisión Estatal del Agua a la Comisión Nacional del Agua a la Secretaría de Salud y también al rector este Grau Vique para que incluso nos pudiese recibir y poder manifestarle cuál es nuestro sentir respecto a esta situación y cómo es que la información científica que se ha generado está avalada y aceptada por la sociedad civil entonces que hay todo este respaldo para que busquemos generar esos acuerdos a los que Chile está mencionando y nada más diría que para ese diálogo hay una condición muy necesaria para que no sea diálogo de sordos o una manipulación y es que la gente el ciudadano el que realmente vive en la tierra tenga una voz o sea se necesita la voz y que sea tomada en cuenta de la gente y segundo la voz de la comunidad científica que se tome realmente en cuenta que no sea nada más pues para jugar con ellos y quisiéramos realmente pues que se estableciera un canal serio y sincero para afrontar estos problemas que se den cuenta la dimensión del problema muchas gracias muchas gracias yo voy a seguirle la señora Graciela Martínez Delgado de CEDESA en Dolores Hidalgo de veras un gusto tenerla aquí muchas gracias usted muy vemente y muy convincente cuando plantea las cosas muchas gracias Mario Hernández del Charco del Ingenio el director del Charco del Ingenio San Miguel Allende y el padre Juan Carlos Cesati de la iglesia de San Cayetano así que vamos San Cayetano ¿no está en la cabecera? no está hay 130 familias en una comunidad que se llama San Cayetano en San Luis de la Paz muy bien gracias y responsable de la pastoral campesina de la pastoral campesina en la diócesis de Celaya muy bien muchísimas gracias a los tres gracias a ti por el interés gracias vamos a otro tema en un momento